Una noche más, dibujando un recuerdo Una noche más, coloreando una ilusión Tu silueta aparece entre las olas Es tu arte, el que gasta mi atención Cuánto me deseo, en mi no estar Es un día más, en que el viento trae tu aroma Es un día más, que parece no acabar En el cielo, tus colores se reflejan En la lluvia, te presiento suspirar En la lluvia, en la lluvia, te presiento 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 Buenas noches, buenas noches.